Bienvenidos amigos hípicos para lo que será el show de pronóstico de esta tarde en Santa Anita Par. Me acompaña mi compañera Claudia Espadra. ¿Cómo estás Claudia? Muchísimas gracias Pedro, muy bien. Feliz de acompañarlos y además de su presencia, de estar con nosotros. Hoy con los cuatro hipódromos de viernes estamos con Goldstream Par, Laurel Par, Santa Anita y Golden Gate Fields. Además también tenemos el Stronach 5 que todos lo estaremos transmitiendo por Hípica TV. Así es, vamos a ver los tickets de una vez para lo que será la jornada hípica hoy en Santa Anita Par. Ahí vemos el Early Pick 5 de Claudia Espadra. Bueno, ahí lo tienen por 40 con 50 y mi única línea que hoy defenderá tanto Early Pick 5 como Late Pick 5 y Pick 6 se trata de Honey from the South del establo del campeón Bob Buffer con la conducción de Martín García. Así es, 40 con 50. Vamos a ver el Late Pick 5 ahora en pantalla. Ya lo tenemos, igualmente es Honey from the South, pero este es por 144 dólares el ticket del Late Pick 5. Y vamos a ver ahora el Rainbow Six de esta tarde en Santa Anita Par. Honey from the South por 144 dólares. Ahí lo vemos en pantalla. En la quinta el cuatro es su base, es su línea para Claudia Espadra. Y el Late Pick 5 es por un costo de 40 con 50. 40 con 50, exactamente. Así que claiming de 35 mil dólares esta tercera competencia, Claudia, donde comienza el Rainbow Six esta tarde para yeguas de tres y más años de a distancia una milla en grama. ¿Qué te gusta en esta prueba? Bueno, en esta competencia corren solamente cinco ejemplares. Yo decidí colocarlos todos. Muchas veces cuando colocamos todos los ejemplares en una carrera es porque la carrera es bastante mala y cualquiera puede ganar. Pues esta vez es el contrario, amigos. Si tienen la oportunidad de estudiar el programa, los caballos son bastante buenos. Me gustan mucho. Y por eso considero que cualquiera de los cinco tiene oportunidad de ganar. Es todo lo contrario. Es una carrera bastante interesante. Voy a abrir con el número dos, Take a Leap. Un ejemplar quien viene de llegar tercero en un Allowans. Ya ha corrido en la pista de Santa Anita y tiene 50% de efectividad. Y es un experto en la milla. También el número tres, Silent Spy del establo de Eric Kruhan. Un ejemplar quien viene de ganar un Optional Claiming por 5 mil dólares. Y ahora lo bajan abruptamente a un Optional Claiming por 35 mil dólares. Casi 100% de efectividad en la milla. Se lo sabe de memoria. Y es la velocidad de la carrera. De partir bien, de que no le peleen la punta, podría estar uniendo partida con llegada hoy en Santa Anita Park. Pasamos a la cuarta competencia entonces. Un Claiming de 12 mil 500 dólares para caballos de tres y más años de edad. Distancia una milla en tierra. Una carrera de la pareja. Pero no me dejó terminar. Mi explicación. Yo iba a explicar por qué el cuatro era el que más me gustaba. Pero ok, vamos de una vez a la cuarta competencia. También tengo una fórmula de tres. Voy a abrir con el número nueve. Que se trata de Implicity del establo de Michael Pender. Un ejemplar quien es la velocidad de la competencia. Él venía de hacer una carrera excelente en un Claiming. Luego lo suben a un Claiming por 40 mil dólares. Donde lamentablemente no lució. Ahora lo vuelven a bajar a un lote más cómodo y a la distancia. Donde él lo ha hecho mejor. Voy a acompañarlo con el número cuatro. Liberty Park, un nieto de Pulpit, hijo de Tapit, clase de pedigrí que tiene este ejemplar. También está bajado de lote. Sí, es verdad que reaparece, pero me gustó mucho su último trabajo. Y él, por último, el número tres, Gryffindor, como Harry Potter, del establo de Richard Rosales. Un ejemplar quien hay que eliminarle por completo su última. Ya tiene una victoria en la pista. Tiene 50% de efectividad en la distancia. Y ahora lo bajan de lote. Vamos a ver qué tal lo hace. Pasamos a la quinta competencia. Medina Special Way es 55 mil dólares. Aquí comienza la última tanda del Pick 4. 1.200 metros para yeguas de tres y más años de edad. ¿Qué te gusta, Claudia? Aquí corre mi línea. Se trata del número cuatro, Honey from the South, del establo de nada más y nada menos que Bob Buffer, con la conducción de Martín García. Un ejemplar que tiene demasiado corazón, sumamente efectivo. De cuatro competencias, dos segundos y dos terceros lugares. Siempre está ahí, siempre llega cerca. Bob Buffer tiene 37% de efectividad cuando corre en Main Claiming. Su último trabajo fue tres furlones. En 36, uno voló, siendo el mejor trabajo de ese día en la distancia. Es la velocidad de la carrera. Tiene un pedigrí increíble. Si parte bien, creo que hoy es el turno de ganar de este empleo. Pasamos a la sexta competencia entonces. Un Alogan de 50.000 para caballos de tres y más años de edad. Distancia una milla en grama. Una carrera bastante pareja. Aquí se complica la cosa. Multipliqué por cuatro. Les recomiendo a ustedes que también lo hagan. Bob Rick, con el número uno, quien es el mejor Bayer de la carrera. Viene de llegar segundo. En el mismo lote que se enfrenta el día de hoy. Ya tiene una victoria en la distancia. Y se maneja bastante bien en la pista de Santanita. En mi ticket también encontrarán al número cinco, North Country Guy. Al número seis, Little Norway, quien corría acá en Goldstream Park. Ahora va a probar suerte en Santanita. Su último trabajo fue excelente. Cinco furlones en un minuto, siendo el mejor trabajo de ese día. Si no le pega la reaparecida, va a estar decidiendo. Y en mi ticket también encontrarán al número siete, Ackley Mike, que se acaba de ganar a este lote. Pasamos a la séptima competencia. Esa es la penúltima competencia de la tarde. Un optional climate de 20.000 para yeguas de tres y más años de edad. 1.300 metros en tierra, todas nacidas y criadas en California. Así es. Acá vuelvo a multiplicar por cuatro. Mi ticket también encontrarán al número dos. Sin embargo, estos tres serían los principales para mí. Voy a abrir con el número uno. One Dory Impatio, un ejemplar quien debutó de manera excelente, ganando nomás en Special Away por 55.000 dólares. Un lote bastante fuerte. Y debutó ganando. Tiene 100% de efectividad en el dinero. Él lo sube en delote y vuelve a responder llegando tercero. Lo hizo bastante bien. Vamos a ver si la tercera es la vencida. Este será el ganador. Además, es el mejor veer de la carrera. El número tres, Embers of Love. Un nieto de Empower Maker. Un ejemplar quien viene de llegar segundo. En un claiming un poco más ligero. Ahora lo sube en delote. Vamos a ver qué tal lo hace. Pero es un experto cuando corre en la pista Santanita. En mi ticket también encontrarán el número dos, Chasing Lucas. Y al número siete. Ahí falta el número dos. Y al número siete, Tapita Bonita. Así es. Pasamos a la última competencia. Medina Special Away de 55.000 para yeguas de tres y más años de edad. Distancia una milla en grama. Carrera pareja también. Bueno, acá tengo una fórmula de tres. No había precio para seguir multiplicando. Ya era el máximo. Voy a abrir con la número uno, Playa Chica. Al establo de Richard Valtas. Con la conducción de Jockey Belén. Un ejemplar que viene de llegar segundo. En un lote bastante similar al que se enfrenta el día de hoy. Ya tiene un segundo lugar en la milla. Al número siete, Magic Outgrade. Del establo de Víctor García. Con la conducción del Jockey Tálamo. Le eliminó por completo su última. Sin embargo, si le quitamos su última. Es sumamente efectiva. Siempre está entre segundo y tercer lugar. En un lote con la misma dificultad que el que se enfrenta el día de hoy. Por último, el número nueve. Storming Lady del establo de Alfredo Marquez. Con la conducción del Jockey Pereira. 100% de efectividad para ella cuando corre en Santanita. Y viene de tres segundos consecutivos. Vamos a ver si rompe el mail el día de hoy. Así es. Esas fueron las marcas de Claudia Esparano para el Rey Mosí. Pero vamos a ver los tickets nuevamente de ella. Está el Early Pick 5 con Honey from the South. La número cuatro en la quinta competencia. 40 con 50 su Early Pick 5. Vamos a ver el Late Pick 5 ahora. Por 40 con 50 también el Late Pick 5. En la quinta el cuatro Honey from the South. Y en el Rainbow Six, 144 dólares. Ese sí va a costar 144 dólares. En la quinta el cuatro Honey from the South. Y tiene todos en la primera. En la primera no te cae seguro. Exactamente. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy en el show de pronóstico de Santanita Par. No se aparten de la sintonía de nosotros. Tu despedida Claudia. Bueno, muchísimas gracias por mantener sintonía. Por favor, sigan para que sigan disfrutando de esta nueva plataforma que te lleva en vivo los cuatro hipódromos. Cosrim Par, Santanita Par, Laurel Par y... Golden Eiffel. Siempre tengo miedo que alguno se me vaya a olvidar. Muchísimas gracias. Ya regresamos con más de el show de pronóstico y el show de pronóstico de Golden Eiffel pronto en Hípica TV. ¡Gracias por ver el video!